¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, estamos de nuevo aquí en el canal Estamos aquí, estamos en el sorteo de la montura, estamos ya en lo que sería el ganador Y lo primero deciros que el vídeo ha estado como dos semanas por el simple hecho de que iba a estar como 3-4 días Pero me llamaron y me tuve, bueno me fui de vacaciones, me fui de vacaciones un par de semanas He estado fuera y bueno, ya he vuelto, acabo de llegar hace, son las 8 y 26 cuando estoy grabando esto He llegado hace 5 minutos y quería grabarlo ya Así que vamos a entrar a Youtube Random Comentary Picker, vamos a poner esto, vamos a poner aquí la URL del vídeo Vamos a cargar los comentarios y vamos a darle a Random Olympic Winner, recordad que tiene que poner participo Si no, no, estará, participo Hunter7191 Enhorabuena Brian Aguilar, te llevas la montura del gato, del Mew Crystal Izer, como se llamaba, no me acuerdo muy bien Enhorabuena Brian, eres el ganador de la montura así que en cuanto pueda te agregará por Trove y te daré la montura Si no, si se me ha olvidado o algo, porque ahora tengo que hacer cosas Aquí estás, eres Hunter721, agrégame o si me tienes agregado a mí es un mensaje Me dices que eres tú el ganador de la montura, ya os estaré atento Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo chicos, ya está, haré más sortes en un futuro Y bueno, enhorabuena al ganador Brian Aguilar, Hunter7191 Así que chicos, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo, adiós